Conmemorando a un gran maestro, a Sarmiento, quiero reconocer a cada uno de los maestros y maestras en su día. Aquellas que día a día ponen en las infancias el saber. Y también algo muy importante que está sucediendo, que es la contención de esos niños y niñas que asisten cada una de las escuelas. Creo que es un periodo donde van aprendiendo, se van formando, van desarrollándose como individuos, como ciudadanos, y después son seres ciudadanos comprometidos con el país, comprometidos con los departamentos, y esto se lo debemos también a ellas, y a ellos que todos los días ponen el saber para que buenos ciudadanos sean en el futuro. Como no podemos llegar con un reconocimiento a cada uno de los docentes de nuestro departamento, que son muchos, hacemos un regalo en conjunto para las escuelas, y ese regalo es una torta que pueden compartir en el día de hoy todos juntos, en su día, festejando el Día del Maestro y de la Maestra.